La Iglesia Católica Los fieles portaban pancartas de Juan Pablo II, al que se le conoce como el Papa Viajero, quien visitó al país en tres ocasiones. Ambos pontífices son apreciados por los guatemaltecos, pues Juan XXIII elevó el templo de Esquipulas a Basílica, mientras que Juan Pablo II canonizó al hermano Pedro y coronó a la imagen de la Virgen del Rosario de Quetzaltenango y a la Virgen de la Asunción de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Por su parte, en el magno evento que se celebró en la ciudad del Vaticano, la vicepresidenta Roxana Valdetti es hubo presente y dijo que le hizo la invitación verbal y por escrito al Papa Francisco para que visite Guatemala.